Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y nada la semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante y esta no va a ser menos así que no olvides suscribirte y no te pierdas nada de nada como viene siendo habitual en mí tengo un invitado del que no sé nada y vengo a conocerlo aquí en directo pregrabado sabéis que estas entrevistas se graban y más pero luego y nada buenas tardes Iván qué tal muy buenas tardes Rodrigo muchísimas gracias por darme este ratito contigo a ti con ese email que me mandaste ahí mail frío que luego si quieres hablamos de ello que ahí en plan formación y demás cómo te voy a decir que no es imposible decirte que no me alegro me alegro así que nada bueno Iván mi gran pregunta que siempre hago a todos mis invitados y demás aquí para mi canal de youtube quiénes Iván a dónde ha llegado pero de dónde viene principalmente antes pues soy Iván Osorio de Iván Osorio.com y soy yo cuando me preguntan sigo diciendo que soy profesor porque es lo que he hecho toda mi vida y toda mi vida profesional y entonces sigo diciendo que soy profesor pero bueno hace ya un par de añitos que no doy clase y que me dedico a crear contenido educativo para otros profesores vale contenido educativo vale y entonces eres profesor de qué de secundaria de primaria yo ahora mismo yo en su día he sido profesor a nivel universitario yo estudié empresariales y bueno pues ya que había estudiado empresariales dije pues esto que yo porque ya que me lo he chapado yo pues se lo cuento a otros continuamos la estafa piramidal esta que es la educación en este país entonces digo esto hay que aprovecharlo por por algún lado yo hice marketing estas cosas me gustaba mucho y pero bueno ya en la uni empecé a dar clases particulares me gustaba mucho el tema y entonces según terminé hice alguna algún trabajillo de marketing en una radio estas cosas pero pero rápidamente me puse con con la con la formación estudié el capital y me puse a trabajar en una en una academia al lado de la que hacía apoyo a la universidad en la que yo en la que yo estudié y bueno estuve estábando clase allí y en otra y luego ya en otras academias de por aquí por la zona pues de contabilidad economía marketing de todo este rollo de de empresariales y derivados vale pero a eso me refiero que a ti te molaba empresariales pero aún así descubriste el marketing y dijiste lo voy a unir o qué como perdona que tú estudiaste empresariales pero luego marketing no tiene nada marketing sí 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 una de las una claro una de las ramas de de empresariales de la licenciatura administración y dirección de empresas sí es dirección comercial y marketing no sabía sí sí dentro de realmente la licenciatura o los estudios específicos de marketing son posteriores son de bueno yo tengo algún amigo que ya más o menos a la vez que yo empezó a por ejemplo aquí es la universidad del país vasco ya se abrió la carrera específica de marketing pero pero cuando estudié yo o más o menos pero previo toda la gente de marketing era era gente de de ade que había hecho la especialidad de marketing entonces yo hice esa especialidad de marketing porque era lo que más pues bueno lo que más psicología lo que más parte de sociología lo que más tenía comunicación con 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 otra gente lo que más interesante me parecía más que la estadística que la que la economía pura que estas cosas pero bueno siempre sin dejar el tema números no que te molaban los números pero sí 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 pues bueno además hubo como yo no igual fue igual fue una cuestión personal pero yo sí que recuerdo que había un poquito de interés por el marketing en en aquella época recuerdo que daban en la tele alguna vez yo no sé dónde serían la en la 2 en tele 5 seguro pero recuerdo que daban algún algún festival de anuncios de publicidad tal sí entonces recuerdo que que bueno que había como un poquito de explosión no de del tema del estudio del marketing y la verdad es que bueno me parecía y me sigue pareciendo una cosa una cosa muy bonita muy chula de la que aprender la verdad es la que aprender y y de la que utilizar para dar clase que es un poquito lo que lo que hago ahora no lo que estoy intentando intentando hacer ahora cara a tu curiosidad que me cuentes eso que has dicho ahora que me he quedado con la frase porque yo como sabes también he sido maestro pero yo de primaria y de lo de la gran estafa que es la educación venga te métete te voy a meter en jardines sí joder eso lo pensé una vez digo es que en el fondo cuántas cuántos estudios y cuántas carreras y cuánto contenido de los estudios y de las carreras la aplicación que tiene finalmente no es mucho más que pasárselo al siguiente entonces digo pues claro hay un montón de estudios de carreras prácticamente enteras que no tienen una aplicación real que dices juega y en y en mi caso un una grandísima parte del contenido tal yo yo lo he visto como alumno luego lo ves como profesor y dices aquí hay un montón de cosas que no las van a aplicar que es imposible que la que 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 ni siquiera alguien en microeconomía macroeconomía ni siquiera alguien incluso que acabe ya te digo de de en el departamento de economía del gobierno vasco desde el gobierno central es que casi ni siquiera ellos ni siquiera ellos lo van a utilizar porque porque no porque entonces si si ni siquiera ellos el resto del mundo olvídate olvídate un montón de gente que que va a acabar en una gestoría en una asesoría administración lo que sea en una consultoría toda esa gente va a utilizar un 10% de los conocimientos que se adquieren en la carrera entonces y dicen mucho y digo mucho y digo mucho probablemente entonces pues no sé pues no sé un día dije pues que esto es como una estafa piramidal hace falta que entre gente por abajo para seguir soltando no es el rollo y y es terrible pues mira precisamente que estás hablando que eres del país vasco el otro día vi un vídeo de una carrera que hay allí en la universidad de mondragón que está arreglada y demás que tenía un nombre súper raro pero que no tenía ni asignaturas ni profesores ni temario ni aulas y consiste en que tienes que montar una empresa buscar de la vida y ahí tienes tutores que van viendo cómo va la progresión y tienes que vivir dos años en europa dos años en eeuu y dos años en asia y las condiciones es que el primer año tienes que facturar x y ganar x el siguiente año un poco más x más dos x más tres x más cuatro y al final de la carrera sales con tu empresa emprendimiento en tres mercados globales diferentes me quedé flipado a mí me has dejado flipado ahora mismo tenía un nombre esta universidad de mondragón tenía un nombre rarísimo luego te lo digo pero yo me quedé diciendo hola y casualmente hace poco estuve con una amiga de mi pareja y me dijo dice la hija de de una compañera mía ahora mismo estaba en corea porque estaba estudiando esa carrera y se iba de vacaciones a verlo yo dije joder lo digo o sea que es real o sea no es una cosa que he visto en un reels o en tal y sólo existe en instagram o sea es auténtica pero dije yo joder eso sí claro evidentemente no será barato pero me pareció me pareció me pareció acojonante decir ostras si la educación fuera así tela eh si yo tengo mis mis reticencias no en en todos los sistemas en todas las metodologías nuevas no me todos los los y mira que yo lo que estoy proponiendo es algo novedoso pero pero me pasa una cosa con con no no te lo digo por por esto te lo digo hablando en general de las metodologías eso sí eso es esta no lo conozco entonces tal pero pero sí que veo que que a veces hay que casarse demasiado con una cosa si tú estás en una escuela montessori te tienes que casar demasiado con el método montessori y es el método y es el método y no nos salimos del método y con cualquier método al final me da igual la gente que hace pbl la gente que hace sin thinking me da igual la gente que es que realmente otra cosa es la gente que utiliza eso como herramienta la gente que lo conoce y dice oye esto existe aquí esto se puede utilizar y es una de las estrategias que puedo utilizar pero cuando las cosas están muy cerradas y dices pues esto solo es para esto yo lo que digo tirando un poco a la piscina eh con con el tema este que me has dicho que no conozco absolutamente nada igual es la panacea de método digo a cuánta gente lo primero lo que decías tú probablemente no será barato si tú te tienes que costear seis años fuera pues hostia no sé no sé o lo becamos entero y tal y bueno no lo sé eh y luego a nivel mental cuánta gente está está preparada para para eso para yo me lo guiso yo me lo como desde el principio todo al cien por cien vale sé que tengo un tutor al que puedo consultar tal eh quiero decir yo creo creo realmente en el equilibrio creo en que hay cosas de la educación tradicional creo en el mentor en el tutor creo que que hemos evolucionado 15.000 años eh teniendo mentores hemos aprendido a lo que sea la la carpintería no sé qué tal y cual teniendo mentores fijándonos en en la gente que ya había hecho eso no y y entonces es algo que joder nos ha traído hasta aquí tan malo tan malo tan malo no puede ser porque hemos llegado hasta donde estamos con profesores que que nos han explicado esas cosas o mentores eh pero tampoco podemos eh negar la 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 que el que el progreso nos da nuevas herramientas y nuevas posibilidades de incorporar eh nuevas cosas entonces yo creo en en el equilibrio y en decir oye vamos a ver qué es lo que funcionaba de una clase presencial y vamos a ver qué es lo que funciona de todas las nuevas metodologías no sólo de una eh vamos a ver de ese sistema por ejemplo que me propones desde que que me comentas de esa de esa universidad eh qué es lo que realmente provoca un adelanto en la formación porque estoy como todo como absolutamente todo tiene que tener sus partes negativas tiene que haber así de primeras me imagino eh el estudiante que se siente eh joder ante algo demasiado grande y que dice yo en esto no me meto porque tal y entonces quizá algo más controlado más pequeño no lo sé que que probablemente con una tutorización más directa que eso sean en el imagínate en un curso de diez meses que eso sean cinco y cinco en casa que no lo sé eh en principio mi mi propuesta y mi visión es eso es una cuestión más de de equilibrio y y de intentar coger cosas de aquí cosas de allá las cosas que que yo creo que funcionen entonces vamos al lío eh tú estás dando clases en llegaste a clases en la universidad o directamente en la academia de clases formación vale eso es dabas clases particulares y de repente dices clases bueno no eran particulares pero bueno sí bueno clases 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 de refuerzo en la universidad eso es clases de refuerzo de la universidad y de repente dices cambio esto hay que darle un giro no o sí sí no no es de repente no es de repente yo creo que todas el rumrum cualquier decisión yo creo que siempre es durante un tiempo y pero pero sí que recuerdo un día por ejemplo que me hizo bastante clic la cabeza de decir esto tenemos que pararlo y tenemos que cambiarlo yo clases tradicionales con mi pizarra tal, pero siempre intentando meter en clase juegos, meter en clase dinámicas de grupo, hacer cosas que yo ya iba poco a poco leyendo y viendo que podían funcionar y siempre intentando adaptarme a los chavales, yo al final piensa que cuando yo empecé en esta academia yo tenía 24 años y tenía alumnos que tenían 21 o 22, chavales que eran de tercero o cuarto de carrera que tal, podían haber sido mis compañeros de clase en alguna asignatura o mis amigos eran mi generación eran gente que había vivido más o menos la misma vida que yo, había tenido más o menos la misma educación entonces era muy fácil conectar con ellos porque era prácticamente conectar con un amigo y ellos te veían muy de tú a tú era muy fácil aquello el tiempo obviamente pues no, perdona ellos seguían teniendo 18 pero yo ya no tenía 18 y entonces empiezas a ver esa brecha de joder los chavales cambian yo no les puedo contar las mismas historias yo no les puedo no viven igual ya están en redes sociales están mucho más tiempo en el ordenador están mucho más tiempo en una vida virtual no salen tanto no socializan como socializo yo entonces muchas cosas que que en esa además en la adolescencia es muy importante la socialización es un sitio muy fácil del que tirar ponerles ejemplos de cuando están con sus amigos cuando tal sobre todo en cuestiones de economía que al final también la economía no deja de ser una forma de organización económica pero de organización de la sociedad entonces para mí era una cosa como muy habitual ponerles ejemplos de oye cuando estás con el colega no sé qué tal y cual y les ponía un ejemplo de oye cuando estáis haciendo botellón cuando no sé qué tal yo cuando hacía eso con 24 años con chavales de 22 me entendían perfectamente cuando lo hacía con 35 con chavales de 18 me miraban como hostia es alcohólico este señor este nos está haciendo aquí hablando de alcohol de cosas de tal y yo decía hostia pero qué está pasando pero luego empiezas a leer ah claro es que no beben es que el porcentaje ahora no tampoco tampoco no no eso no cambia eso que no eso que no te engañen no beben pero no estudiando no están en están en Twitch y están en jugando al LOL yo había leído ahora hace tiempo no sé dónde leí por ahí que cada vez son más alta capacidad o más inteligentes pero son incapaces de centrar la atención incapaces son mucho más inteligentes pero son incapaces de estar un minuto así dándole tú una clase o como nota fuera nada nada es terrible pero terrible o sea esa diferencia a ver siempre ha sido complicado siempre ha sido complicado tener a un tío media hora contándole una chapa y no sé qué entonces bueno en ese proceso yo cada vez iba cortando sí que aprendía a cortar las explicaciones cada vez más es decir vale escuchadme en esta clase de una hora necesito que me escuchéis tres veces cinco minutos el resto ya hacemos otras gaitas no sé qué tal pero hay ciertas cosas que tengo que transmitirlas que esto es importante que es un procedimiento matemático que es una lo que sea un concepto tal que sé que os os puedo ayudar que está muy bien que lo descubráis vosotros que está muy bien que el trabajo tal y cual pero de verdad yo siempre pongo el símil con imagínate que vas a la selva a explorar por la selva y llevas un guía y el guía sabe que hay ciertos caminos ciertas posibilidades de exploración y tú llegas un momento en el que ves una cosa cerrada pues el guía está guay que te abra un cachito y te diga mira más o menos por ese cachito por el otro lado es que en serio te vas a pegar que está muy guay que te pegues muchas hostias por ahí pero igual te matas o igual decides volver hacia atrás o yo que sé qué entonces yo lo veo un poco así el decir oye sé que hay muchos caminos sé que los puedes explorar tú pero yo te puedo indicar ¿no? qué caminos son te puedo facilitar la labor el caso te decía que estaba allí un día pues haciendo mis gaitas intentando comunicarme con ellos de la mejor manera posible y de verdad que no estaba dando la mayor chapa que te puedas imaginar estaba intentándolo de verdad no lo estaba consiguiendo con algunos y con uno menos estaba uno con el puto móvil todo el rato todo el rato yo el móvil no me pienso pegar con el móvil en clase no me parece la forma el móvil lo tengo que incorporar como un aliado no puede ser mi enemigo porque como sea mi enemigo olvídate ya automáticamente este es imbécil y ya está entonces les digo que estén con el móvil para ciertas cosas para que busquen información para no sé qué pero en ese momento es no, no ahora no por favor cinco minutos y el tío va así para abajo con el móvil debajo de la mesa tal y cual al final le digo oye tío ¿qué estás viendo? me puedes o sea te he dicho siete veces y es que no hay manera no hay manera no hay manera ya total que me acerco estaba viendo un vídeo en YouTube de lo que yo estaba explicando ¿mejor explicado? no tío no ah vale ese era el problema que no estaba bien explicado tío terrible terrible y era era de un de un latino un vídeo de un latino no sé un mexicano lo que fuese que hace un mogollón de tutoriales les da mucha por explicar y el que estupendo yo joder si anda que no he aprendido cosas pero hay un problema gordo y es el idioma en algo técnico vale que en nuestro caso era contabilidad aquello nosotros les llamamos ingresos y gastos ¿no? y coste es una cosa distinta gasto y coste no es lo mismo y gasto y coste no te imaginas la cantidad de problemas que nos suele dar porque así de primeras gasto-coste yo te digo y tú puedes decir pensar que son sinónimos son cosas gasto y coste o sea yo explico por qué no son lo mismo en mi clase gasto y coste pues claro en latinoamérica a gasto se le llama costo entonces claro le estaba diciendo todo el rato costo, costo, costo y yo era como tío que no que no que no le decimos costo aquí a nada que además se parece a coste que es lo contrario que tal un vídeo horrible del tío ahí con la pizarra tal y digo no puede ser digo pero esto por qué me dice es que está en youtube es que yo me meto a youtube y ya no me ya la cabeza entra en otra disposición no entro a aburrirme y sin embargo a clase entro a aburrirme yo sé que me voy a aburrir eso es un principio de autoridad acojonante o sea como está en youtube o sea ya dices ya como está en youtube está bien como está en youtube es entretenimiento es etiqueta entretenimiento sí sí pero etiqueta entretenimiento y está bien además o sea decir el vídeo de este hombre de economía está muy bien y es así y es así fíjate que curioso es así y bueno así no hay muchos rollos ahora con las fake news con no sé qué con cuánto te la pueden colar porque si está publicado no si está publicado está publicado y es correcto entonces que no estaba mal lo que contaba no estaba mal pero en latinoamérica claro claro en aquí generaba un conflicto importante un conflicto de base bastante importante de conceptos pero pero claro pero ya es entretenimiento y entonces yo ahora lo que intento es eso vale pues hay que entretener hay que entretener no puede ser tú esto esto lo contaba los tú piensas en un profe esto es es terrible yo cuando cuando hablas con cualquiera no te presentas a cualquiera y tú qué haces tal y cual no sé qué te presentan una persona no sé qué estás ahí hablando con ella y tú qué haces y bueno pues a la gente le preguntas no oye ah pues qué guay esto tiene que ser pues qué chulo y no sé qué y tal y cual a la gente le dices qué haces qué haces profesor y se acabó la se acabó la anécdota ya está profesor tenemos el rollo de que los profes somos aburridos tú no piensas en un sí tú no piensas en un profesor y dices en cuántos si piensas en el concepto profesor no te viene a la cabeza alguien divertido que no significa que no hayas tenido profes divertidos pero yo siendo educación sí que César Bona por ejemplo y luego está y luego está el otro que es youtuber que es el que daba las clases particulares de física y química o de física y se quedó sin curro empezó a hacer de eso y ahora es ahora las ponencias y cosas de esas es español pero bueno hay dos son dos y hay no sé si veintipico mil profesores millones y en youtube y en youtube millones millones sí 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 pero como o sea de hecho es que nosotros mismos no nos no nos permitimos ser divertidos no nos permitimos ser divertidos es como joder parte de lo que hemos y es por lo que hemos aprendido nosotros hemos ido a clase y en clase era oye deja de reírte atiende pum esto es serio estás en clase y estás en clases estás en clases como estás en misa oye que misas está en misa que no las risas para el patio y es verdad y divertirte te divertías en el patio y cuando entrabas a clase no era para divertirte entonces y eso eso quieras que no lo tienes grabado a fuego a fuego entonces no somos divertidos pero lo tenemos grabado a fuego nosotros claro ahora la generación de ahora bueno sí pero los profesores somos nosotros sí claro no no claro eso está entonces o cambiamos nosotros el chip ese de en clase y es que en clase en cuanto yo mismo en cuanto se me ya al final cuando ya estaba yo con mis pajaradas en la cabeza de bueno esto vamos a hacer algo con ello ya estaba aplicando muchas cosas en clase ya directamente estaba haciendo cursos nuevos que me salían para para trabajadores para desempleados para no sé qué los hacía desde el minuto uno digo vale esto vamos a cambiarlo desde el minuto uno desde que entro por la puerta otro rollo y haciendo actividades y rollos desde el primer minuto no sé a qué venía esto no me da en el chip y que empiezas a ver perdón y que empiezas a ver y que empiezas a ver que tienes que entretener y te hice el click ahí para decir ostras hay que hacer otra cosa hay que hacer otra cosa porque porque no no o sea solo con órdenes y tal y yo mismo ah lo que te iba a decir eso es perdón que me ha venido que yo mismo en ese momento que ya estaba viendo que iba a ir por otro lado de más buscar entretener tal y cual en cuanto se me desfasaba un poco la clase yo tiraba si o si del ya nos callamos y silencio y bla 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 y dices tengo que recuperar el control se me está yendo de las manos son un montón de chavales que se me están descontrolando entonces y eso es que está ahí está ahí y ese concepto de la clase seria tal pues no no es fácil de y entonces vale Iván y entonces que es lo que has hecho ahí que es en Iván Osorio lo que de repente dices voy a cambiar el tema este educativo de formación como en que empiezas a formarte en que empiezas a mirar cuéntanos un poco empecé con el tema de las metodologías yo digo a ver que hay que hay en el mundo que se hace distinto y entonces empecé el Flip Classroom el de Synthignic la de PBL la programación por proyectos doscientas historias distintas vale lo que te decía por un lado vi que o me casaba con alguna y y te metes y empiezas y te metes en la propia estafa piramidal de cada uno de ellos lo siento pero va un poco así te tienes que hacer tú eh sacarte tu titulito de maestro de no sé qué claro para poder dar clase en una escuela en la que aplican ese método tú tienes que haber hecho la formación de que lo entiendo totalmente ¿no? o sea una escuela que tiene un método propio o peculiar Waldorf o Montessori o tal pues pues obviamente no meten a un profesor cualquiera te tienes que aprender su método y tal pero pero estamos en las mismas es si yo lo que pienso de la educación es que es un embudo en el que nos cierran y nos cogen todas las posibilidades que hay te van cerrando 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 para que al final hagas las cuatro cosas parecidas todos pues esto es lo mismo es lo mismo pero un embudo que en vez de estar para aquí está para allá y ahora en vez de un embudo tengo veinte embudos donde elegir claro pues sigue siendo lo mismo entonces yo digo bueno voy a lo que voy a hacer es no casarme con ninguna pero estudiarlas todas ver qué qué aporta cada una de ellas dónde están las bases de cada una de ellas y y bueno pues sí pues hay muchas cosas interesantes hay otras cosas que me parecen panochadas absolutas y pero pero hubo un clic muy importante y fue cuando dije tío el marketing se dedica a hacer que los demás te escuchen básicamente y cada vez más y cada vez más porque cada vez es más feroz la competencia que hay porque cada vez la gente tiene menos capacidad de atención entonces tienes más estímulos menos capacidad de atención y entonces el marketing no le queda otra que buscarse la vida y buscar estrategias todas las del mundo para para llegar a impactar y es que me da igual que el impacto busque venderte algo que que el impacto busque que aprendas un concepto que más da si yo lo primero que tengo que hacer es impactarte y entonces digo pues ya está ya está muy bien las metodologías hay muchas cosas cogeré cosas obviamente del resto de las metodologías pero pero sobre todo sobre todo es algo que ya tengo yo que lo tengo super interiorizado y en lo que creo vamos a pies juntillas entonces vamos a intentar aplicar estrategias de marketing a la formación voy a venderle a mis alumnos de hecho es que pensaba una cosa un día ¿qué pasaría si no fuese obligatorio ir a estudiar? se lo currarían se lo currarían bastante más esa pregunta es buena claro ¿qué harían los profesores? venderse vender y de repente hacer algo super interesante y super divertido y que la gente tenga ganas de ir allí entonces claro dices no no aquí como me encierran a 40 chavales de 9 a 3 y están encerrados y no pueden salir porque si salen aquí es un cristo entonces puedo hacer cualquier mierda total que más da que más da pero mi pregunta para muchos profesores es que haría si no fuese obligatorio ¿qué haces? ¿qué haces? ¿cómo lo presentas? y es como lo presenta un montón de gente que vendéis por ejemplo formación la tenéis que vender de manera interesante diciéndole a la gente que va a aprender algo con ello que le va a ser útil que tal que cual y conseguís que alguien que estaba en su casa tranquilamente pague y haga una pague y estudie pague y estudie es que es la hostia es que los alumnos ni pagan de hecho a veces se les paga porque estudian y no estudian algo no algo no funciona y no dime sí sí yo y una de las cosas que me sorprende mogollón ¿cuántos tú piensas la 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 profesión histórica que se ha dedicado a transmitir a pasar la barrera y a impactar en el de enfrente han sido los profesores ¿cuántos cuántos textos tú que estás en el mundo del copy del marketing ¿cuántos textos de profesores te has leído de para aprender a impactar en los demás? claro no no es así sí porque los profesores no han tenido que currárselo para impactar los profesores se han dedicado a saber mogollón de sus mierdas a ser doctores y ser eminencias y no sé qué y a aburrir al personal y han tenido de hecho a ver antes lo que decía el maestro iba a misa ahora lo que dice el maestro vamos a mirarlo a pies juntías en San Google y a ver si es verdad o no y yo mismo lo digo también antes lo decía decía les decía vamos a mirarlo vamos a buscarlo buscar venga ostras y tal es que yo ahora antes había miles de millones de cosas ahora está todo en entredicho pero claro ahí que también está muy bien pero sí 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 claro pero bueno hay que enseñarles hay que enseñarles también a buscar la información sesgarla filtrarla que es verdadero que es falso lo que dices tú antes de mentor y formación pues un poco mi curso es lo que dices tú te ahorro dos años de mierda no me caso con ningún copy he estudiado un mogollón de formación y el mogollón las he juntado todas y he hecho pum y ya está y ahí está te ahorras dos años y mucha pasta te ahorras dos años y mucha pasta exactamente claro esa es la labor de un profesor claro porque sí lo de mandar a la gente a investigar investiga y cúrratelo tú y el aprendizaje será más profundo no te lo dudo sí claro 20 años 20 años en el tíbet no vuelves de allí siendo tal pero pero joder no no hace falta el que lo quiera muy bien por supuesto tiene tiene en su en su haber eso google y te pones a buscar y te vas generando tú tu propio estilo tu crítica tu tal bueno vale y tu forma de hacerlo y no dudo que funcione pero 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 hay gente con que ya lo ha hecho previamente y que lo tiene un poquito establecido y tal y te dice mira por aquí esto funciona esto no se puede hacer y esa para mí esa es la la labor y la la ventaja la ventaja en este aspecto y con la generación que hay ahora es que como viven en la inmediatez o sea la figura del mentor les va a ahorrar tanto que dicen perfecto te lo compro o sea porque no no aguanta dile tú ahora a un alumno venga vamos a aplicar yo que sé el teorema de no sé qué no sé cuánto si no te preocupes que en cinco meses lo tienes dominado pero si coges este método tal no sé cuántos tal en tres semanas lo dominas relativamente bien tres semanas y si y si es una mejor claro sí sí está claro pero nosotros mismos tenemos una sí sí también con la con la edad que tenemos y después de haber nosotros tú y yo no somos nativos digitales hemos nacido analógicos y hemos incorporado la tecnología a nuestra a nuestra vida y aún así nuestra capacidad de atención va disminuyendo terrible cuando ya eres una persona adulta y tal y se supone que tienes más formada tu personalidad y aún así yo me sorprendo el otro día viendo una peli que me estaba flipando la puñetera peli mirando el móvil pero que no me había sonado sin más a ver tío qué haces con tu vida qué haces con tu vida pues imagínate alguien que ha nacido con el móvil yo veo a mis sobrinos que allí con cuatro años tita tata poniéndose el vídeo youtube esto quitando no sé qué moviendo pestañas y digo madre mía pues claro pero la capacidad es de atención es muchísimo menor muchísimo menor entonces no te queda otra no te queda otra y hoy aprender de aprender de los de marketing que son los que realmente se dedican a eso los profesores ahora están que hay una parte que me encanta están con con el neuroaprendizaje la parte más importante ahora mismo las aplicaciones mejores que hay de lo que yo veo que hay gente haciendo cosas nuevas es toda la gente de las de las neuras hay 27 neuras los neuróticos que les llamo yo esa gente si me parece que está haciendo cosas obviamente porque se está descubriendo cómo funciona el cerebro cuando está aprendiendo entonces pues obviamente genial perfecto vale pero claro de ahí de estudios en laboratorio tal a un aula pues queda un montón de tiempo y sabes que está pasando en muchos casos que se están confirmando sesgos por ejemplo claro es que este sesgo que llevan autores diciendo 100 años que existe este puñetero sesgo y que lo podemos aprovechar y que se lleva aprovechando en marketing la hostia de tiempo es que existe hemos hecho tres años de neuroimagen para decidir que existe este sesgo que muy guay que vale pero joder que ya había bastantes indicios tío que esto funcionaba así que lo ha aplicado empresas y empresas y empresas durante mucho tiempo y campañas y campañas y un montón de gaitas y dices tío que en serio que el supermercado un pasito por el supermercado y te llevas un montón de aprendizajes de cómo funciona el cerebro de la hostia sin necesidad de meter a nadie en una máquina de resonancia ¿no? Totalmente totalmente bueno y entonces dentro del marketing que lo consideras fundamental fundamental para mí claro llevaros para casa el copywriting entonces ¿cómo lo ves? Pues tú me dirás el dios claro claro el copy pero para todo o sea para todo para mí es la claro el copy como es copywriting parece que es escribir y tal igual no es escribir es cuál es el mensaje es buscar el mensaje que penetra en la gente que pasa que esa capa impermeable que hay entonces básico básico decir una o sea coger todos los textos todos absolutamente todos los textos didácticos y darles una vuelta para que conecten con la persona que lo está leyendo desde la perspectiva de la persona que lo está leyendo me parece lo primero absolutamente lo primero y lo que propongo a mis clientes es siempre siempre partimos de ahí vale tú tienes que explicar esto este es el concepto que tiene que llegar a tu a tu alumno vale ahora vamos a explicar ahora vamos a estudiar a tu alumno quién es tu alumno no tiene nada que ver que tenga 8 años que tenga 12 el otro día por ejemplo me decía un amigo que lleva como un año dando clases y está ya hasta aquí hasta aquí fue buenísimo un día le suelo ver los viernes entonces le veo un viernes me dice tío tengo una hija tal en clase me revienta todas las clases es que es lo peor es que no sé qué hacer con ellas que tal cual estuvimos hablando un rato le pregunto el viernes siguiente oye tío qué tal con esta con esa ahora tengo una clase entera dijo en vez de solucionar la movida ahora tenía 20 en vez de una está desesperado el pobre claro no hombre es verdad que hay que buscar nuevos métodos y nuevas entonces tú cuando haces contenido para tus clientes es más apoyo visual vídeo o complemento vídeo texto cómo lo haces el vídeo me parece una herramienta maravillosa por muchos motivos porque al final aúna texto y imagen porque una de las cosas que te decía que hablábamos al principio toda la toda la educación tradicional es mala no y hay una cosa fundamental de la educación tradicional que la neuroimagen ha demostrado que es la necesidad de que haya confianza en el que te está transmitiendo el mensaje si no confías no hay posibilidad de nada no permea no hay posibilidad de que te lo creas ni de que lo interiorices ni nada entonces la confianza es fundamental entonces para mí es muy importante que mis clientes sean los protagonistas yo no salgo en los vídeos de nadie yo no yo no hago el contenido yo no salgo yo no salgo yo voy a donde mi cliente me dice vale tengo que explicar ecuaciones de primer grado a chavales de más o menos de esta zona de este colegio que más o menos tienen esta tipología eso es y hacemos un análisis de eso le pido que me dé la clase le digo vale dame la clase tú quiero verte a ti quiero ver qué puedo sacar dónde eres bueno dónde fallas dónde intento sacar un poquito de él el personaje el youtuber que lleva dentro y entonces le guionizo el vídeo le hago un guión de un vídeo con un videojuego de temática con una serie con un libro con lo que sea dependiendo de si tienen 8 o 12 o 23 años y alrededor normalmente fundamentalmente el vídeo me parece que es una herramienta brutal para los profes porque les permite crear alrededor un ecosistema de tareas que de otra manera requerirían que él estuviese explicando precisamente esas cosas entonces como el profesor siempre va a tener el rollo yo les tengo que explicar lo que te decía antes esos 5 minutos este concepto yo te tengo que abrir el paso este en la selva vale pues ese paso de la selva lo vamos a abrir pero nos vamos a asegurar de que si no lo ven ahora lo ven luego lo ven mañana lo ven la semana que viene se lo vamos a ir metiendo hasta que veamos que realmente lo ha y no depende de ti no tienes que estar tú permanentemente con ellos entonces el vídeo es un poco la base y alrededor montamos una actividad de un escape room un juego colaborativo montamos un pequeño juego a mí por ejemplo me encantaba de pequeño los montate tu propia aventura ¿no? y me parece maravilloso y me parece una forma brutal de ir creando esa expectativa tal bueno pues alrededor montamos las actividades necesarias y que ellos puedan ir en ciertos momentos consultando a veces información externa en un libro en google en donde sea tal y cual y a veces la base en ese vídeo que ven ellos ¿eso lo montas tú? yo la hago la aplicación por ejemplo tú conoces una aplicación y montas por ejemplo el juego o el escape room o lo que sea sí bueno depende hay veces que el juego el escape room son físicos no necesariamente todo es online pero aunque sea físico lo ideas tú sí claro claro si le si le si le interesa a mí una de las cosas no sé si se ve por allá atrás pero bueno toda esa balda a mí los juegos de mesa me flipan las videoconsolas no me enganchan tanto pero los juegos de mesa me parecen apasionantes entonces bueno pues al final tengo también un montón de mecánicas en la cabeza que que me que que coges y dices aquí cojo y esto de lo que va a este juego directamente haces tres cartitas además que muchas veces dices es que parece que hay que hacer coges una cartulina tres cartas y no sé qué y montas una cosa que a los chavales si les entretiene si les apetece hacerlo no tiene que ser alucinante precios y no sé qué de hecho muchas veces lo que más les interesa es hacerlo ellos incluso vas montando no te dices oye vamos a montar para los chavales que tienen un año menos para los del año que viene vamos a montarles un juego de no sé qué y están ellos encantados claro claro y con la tontería ellos son los que van explorando tal y cual y es más seguramente ellos lo hacen súper complicado que dices tú ostras esto es súper complicado bueno bueno pero así tú dices madre mía cuando lo hacéis vosotros sí que lo complicáis claro está el está el tema de que claro yo una vez que se pone en marcha todo yo no estoy en el aula entonces claro yo montamos todo se lo damos al profesor y yo estoy en la sombra pero claro hay muchas veces que me encantaría estar mirando por un agujerito porque yo me estaría fijando en cosas las que sé que el profesor no se está fijando porque porque sí porque yo tengo mi rol y el profesor tiene su rol entonces sí que hay un montón de veces automáticamente según aplican algo de la misma estoy acaba la clase en punto y estoy oye cómo ha ido con no sé qué tal y cosas porque muchas veces ese feedback inicial luego se les va un poquito a la olla tal y cual entonces muchas veces me gusta tener el feedback inicial si pudiera vamos si no hubiese protección de datos ni estas mierdas estaría yo allí montaría una webcam y estaría encantada de la vida viendo aquello pero bueno de momento la gente está respondiendo porque ¿qué te voy a decir? porque funcionan las cosas porque los sesgos existen y porque están viendo que necesitan venderse un poco o vender la materia o la asignatura o el concepto o lo que sea y que ya no vale cada vez que las clases magistrales han muerto eso ya no vale no, 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 no vale no vale de hecho hay muchos mucha gente a la que consiga llegar a un cliente el cliente ha tenido sus objeciones obviamente y sus reticencias etc pero tú has conseguido saltártelas pasarlas tal y cual y demostrarle que esto te tenía que pagar un dinero por ello ¿no? y le dices oye mira exactamente igual que yo estoy aquí ahora sentado contigo con tu dinero en mi cuenta lo que yo he utilizado para estar aquí cojones vamos a utilizarlo para para que tú llegues a tus alumnos que has visto cómo funciona ¿no? ¿qué más quieres? y entonces hay muchos que dicen joder Sid venga lo que tú quieras claro porque hay muchos profesores que el marketing de hecho es que el marketing es brutal porque no se tiene a nivel académico no se tiene como algo si tú eres de matemáticas hostia cuidado el matemático si tú eres filólogo hostia cuidado al filólogo este es de marketing y dices tío estáis muy equivocados muy equivocados no se tiene como una disciplina de ¿no? de élite por decirlo de alguna manera o sea para ser de élite a nivel académico hay que ser físico químico matemático o superlingüista o filósofo vale sí sí es curioso y luego dices ya sí pero se os aburren hasta talagando en vuestras clases majos es que me encanta ese ángulo de ángulo perspectiva de verlo así de que marketing es tan importante que puede ser un que puede ser un matemático increíble y llenar la pizarra y los alumnos se han dormido y demás o físico o lo que sea o literato vamos pero si no haces esto es es cool eso me gusta un montón en el enfoque ese es que de que vale de que vale soltar es que tú imagínate eso poner anuncios en la tele en prime time en lo que tú quieras en el super programa más gigante de todos a las nueve y media en el hormiguero antes de que empiece el hormiguero no sé qué una cosa que no le interesa a nadie un algo que lo sueltas pero no impacta pues si no impacta no impacta da igual preséntalo como tú quieras que a ver si hay cosas que dices si vale por veces no pues coca cola coca cola te impacto en tu vida trescientos mil millones de veces vale bien ok sí y es a lo que juegan muchos profesores si te das cuenta claro no no hay profesores que son taladradoras taladradoras de información el sistema educativo es así es por repetición pum 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 hasta que ya me lo sé pero no es la única bueno es coca cola claro claro sí sí vale pero es que hay gente que llega a tener la notoriedad de coca cola la imagen de marca de coca cola es un poco porque es mentira coca cola no es solo repetición coca cola tiene unas campañas acojonantes y unas acciones de marketing acojonantes además de la repetición pero pero hay gente que consigue una notoriedad brutal con una sola campaña con una sola acción de marketing así y de repente pum se hace viral entonces pues bueno pues ahí ahí está ahí está lo que lo que a mí me gusta y de donde yo intento tirar y donde yo intento sacar esa esa mezcla de herramientas que ya existen que ya me las sabía cuando me di cuenta que cojones y si esto ya me lo sé si es que ya me lo sé y me gusta además y luego me he dado cuenta claro y revisitando digo es que efectivamente muchas veces lo he utilizado sin ser consciente de que lo estaba utilizando pero muchas veces les he hecho spoilers esto te lo cuento esto no sé qué pero esto no esto no te lo voy a decir y te tengo con la atención durante luego hacemos una pausa para la publicidad y te lo cuento luego muchas cosas que dices que cojones es que está funcionado y no era consciente a esto y ahora dices joder es que esto funcionaba pues claro funcionaba por esto técnicas básicas de me puedes contar una metodología así educativa que ha dicho hostia esta parte mola mucho o está guay de una metodología educativa sí de todas las como dijiste que no te casas con ninguna pero tal no me gusta sí dime una que digas la que más la que más sí la que más me llamo la atención y la que más propongo a mis clientes que opten es el flipped classroom es la clase invertida es las chapas para casa y a clase venimos a hacer ejercicio resolver tal 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 entonces se basa también en el vídeo en la mayor parte de los casos se basa en vídeo pero si no puede ser os leéis esta esta parte del libro o veis este recurso que he colgado en no sé dónde tal pero el trabajo individual se hace te acuerdas seguro que os hacían en el cole cuando te decían miraros para el día siguiente no sé qué qué tal y y alguno no sé alguno se lo leería digo yo yo no era de los que yo era muy buen estudiante pero siempre de los de última hora estudiaba mucho el último día y pero pero antes no pero claro que tú previamente hayas hecho el trabajo que el alumno previamente haya hecho el trabajo y se haya familiarizado con ciertos conceptos y luego se trabajen esos conceptos en clase en vez de como se hace tradicionalmente que es te cuento los conceptos y luego vete a tu casa no tiene nada que ver no tiene nada que ver porque ahí sí que ves efectivamente quién ha quién ha absorbido ciertos conceptos quiénes no quién ha llegado hasta este punto quién se ha quedado aquí entonces me me es probablemente de todo lo que lo que se hace con la que me dices una quédate con una que solo puedes utilizar una y te tienes que casar con una de ellas me casaría con con ella muy no la conocía pero bueno es un poco bueno no la conocía igual sí y igual no tenías el nombre claro claro efectivamente de hecho ahora repítemelo como flip 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 que es dado la vuelta classroom la clase dada la vuelta vale vale claro porque yo me acuerdo que yo creo que así rollo vídeo y academia lo que triunfó hace mil años que hace mil años era la la Khan Academy eso fue un poco que yo creo yo no sé si era no sé si estaría basado un poco en ese concepto no me acuerdo si lo que pasa es que piensa que Khan Khan Academy al final es es una academia online claro tú puedes estudiar cualquier cosa pero no hay luego nada por detrás es decir tú tú haces el curso y es básicamente una academia online tienes ahí todos los vídeos tal y y tienes una cantidad de información bestial los vídeos no son sinceramente nada del otro mundo es una pizarra digital colorines tal y cual nada de nada para mí para mí son unos vídeos bueno que se quedan en claro pero yo te estoy hablando hace mucho tiempo hace Khan Academy ya tiene años sí pero sigue siendo Khan Academy el formato de Khan Academy sigue siendo el mismo claro yo yo ahora con los yo lo que yo estoy todo el día tragándome a Ibai a Auron a Twitch el otro tal cual viendo qué es qué recursos utilizan en vídeo y con qué recursos están familiarizados no mis alumnos los alumnos de mis clientes si ya están familiarizados con esa forma de comunicación pues me voy a adaptar a esa forma de comunicación yo si hubiese sido para mí hubiese hecho videoclips de la MTV en los 90 y digo hostia porque sí pero a mí me flipaba ver un videoclip de Metallica o de Nirvana hostia dios mío entonces creo que si hubiesen hecho videoclips transmitiendo mi información habrían atacado a una zona de mi cerebro en la que yo estaría mucho más predispuesto a ver ese contenido mucho más entonces lo que digo yo es vale vamos a aprovechar es que encima es la hostia porque tenemos más información que nunca claro más información sabemos perfectamente yo me meto en Google y sé perfectamente en trends en no sé qué las tendencias por año por edad por sitio por localidad de lo que les gusta a los puñeteros niños ¿cómo lo buscas? a ver cuéntanoslo ¿cómo lo buscas en Google Trends? ¿te metes en trends y vas filtrando? en trends y vas filtrando vas filtrando por localidades vas filtrando por edades filtras por todo lo que tú quieras por todo lo que tú quieras y tienes más información que nunca claro y no la utilizan claro pero es lo que has dicho tú que ahora estás súper puesto pues eso que es en Twitch en Ibai el otro el otro más allá a ver cómo comunican y qué usan ¿qué destacas así que a la hora de comunicar o elementos que usen ellos que los puedas aplicar a a tu formación mentorización y demás ¿qué destaco? mira hay una hay hay una cosa que es la la balanza que tienen entre entre que son profesionales y a la vez son personas todos al final llega un punto en el que te cuentan te dan una vuelta por su casa te cuentan el nuevo estudio que han montado salen a cenar a un sitio no sé qué tal y cual y tiene esa parte de prensa rosa ¿no? que no la han inventado ellos que tampoco la han inventado ellos es que es tirar de esa parte personal y luego tienen esa parte de autoridad de yo sé de esto esto es de lo que yo controlo y esto es a nivel profesional también entonces esa mezcla me parece brutal y luego bueno pues la capacidad la autenticidad que muestran no están no tienen una línea editorial y pueden cambiar la línea editorial mañana y se les admite que cambien la línea editorial mañana porque como todos sabemos que es una persona que mañana le gusta no sé qué y ya estaba a tope eso nos pasa a todos estás a tope con una cosa de repente es tu mundo y tal y mañana te preguntan oye tú estabas a tope con esto vea no ya pasa esto no me gusta ahora estoy a tope con esta otra movida que es lo que me gusta pues se nos permite pero porque somos porque tienes esa capacidad de cambiar sin embargo que de repente imagínate cambias la línea editorial del mundo a los lectores del mundo no sé yo si les haría mucha gracia no entonces tienen tienen esa esa libertad luego no no son no claro no les paga directamente su público son periodistas que les pagan directamente a nadie le paga a nadie periodistas actores músicos en la historia nunca no no les ha pagado su discográfica y la discográfica le ha vendido al cliente entonces hazte caso de la discográfica o hazte caso del estudio que te está pagando la productora de la peli o el periodista que le está pagando la cadena o el medio de comunicación entonces se deben el periodista se debía a la línea editorial del periódico y la línea editorial del periódico es la que decidía por marketing que es lo que ponía y lo que es lo que no ponía para traer unos u otros clientes a esta gente le da igual le da igual son auténticos además esta gente también lo que siempre mucha gente destaca es la aparte de que son muy naturales y muy humanos es la capacidad que tienen de crear contenido en a todas horas en todo momento en todo momento en todo momento pero por eso porque tampoco hay sí también te digo también te digo hay un hay un límite no es tan quiero decir hay momentos en los que ya es Ibai hablando de otro youtuber que habló de otro youtuber de una movida que tuvieron otros dos youtubers y entonces a la audiencia de Ibai le interesa saber cuál es la opinión de Ibai sobre lo que dijo Auron de lo que dijo de no sé quién entonces bueno se convierte un poco en ese salseo en el salseo ahí y demás pero bueno yo me acuerdo que el Rubius que fue el primero el más conocido en su momento y tal lo petó o sea dejó las redes durante un tiempo porque decía es que no no puedo estar ya creando contenido diario para mi audiencia la presión esto lo otro y dijo o paro o me da algo sí normal normal al final es vender bueno no es el primero ni el más grave de casos de influencers tal y cual en Instagram alguna chica que se ha suicidado que tal pues obviamente es poner tu vida al 100% bueno esa gente que sumale una gran estrella de rock o de cine de antes o un futbolista famoso o un deportista famoso que no puede salir a la calle ni tener una vida una vida normal más que todo lo que haces en el día es susceptible de ser contenido sí sí y juzgado claro claro y juzgado y juzgado y que no te afecte que no te afecte que te claro porque si tienes 15 millones de seguidores tienes 15 millones de seguidores y otros 20 millones que no hacen más que leer que eres lo peor que no sé qué que eres un idiota que tal y que cual y bueno pues no no puede ser no puede ser fácil todo ese tiene que ser muy complejo pero bueno ya es o sea ese es el nivel superestrella eso es lo que supone ser una superestrella pero pero al final lo que a mí me interesa es decir no vale cuál es el la raíz por qué este tío es interesante qué es lo que hace que este tío sea interesante y entonces viendo a muchos no es donde puedes sacar los factores comunes es decir mira es que este tipo de contenido este tipo de lenguaje este tipo de es lo que parece que también les gusta y les entra eso sumado a pues bueno todo lo que llevamos hablando todo este rato de marketing pues bueno pues es el mix más toda la parte de obviamente más docente más de profesor profesor que dices oye tío y aquí hay cosas que joder hacerle este razonamiento lógico a una persona en una cosa que es compleja y darle siete razonamientos lógicos para llegar al mismo punto porque ya llevo 20 años intentando meter cosas en la cabeza de los demás y entonces lo he tenido que pensar y ver desde tantos ángulos distintos que al final tienes un poquito la capacidad de vale por aquí no te llega pues por aquí pues por aquí no pues por el otro lado pues no ha habido gente de mí que me ha hecho razonamientos en serio así lo has pensado una cosa que era ABC y al lado ha ido a Murcia ha vuelto sí 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 a la puta china y ahí ha hecho un triple tirabuzón y dices bueno vale me da igual sí 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 funciona pero te has pegado una liada al copón y esas liadas a veces me las he guardado para explicarlas después y con alguna ha funcionado de mira y se lo digo siempre mira un alumno lo vio así yo lo cuento por si no sé qué de repente ves a uno así hostia así y dices no me lo puedo creer no me lo puedo creer así tú también lo has visto venga vale pues para ti pues yo qué sé yo lo suelto ay qué bueno pues oye pues Iván ahora es tu momento de spam de valor o de decir algo que quieras que sepa la audiencia y demás para página proyectos alguna cosa que tengas en mente a futuro lo que tú quieras pues con que visitéis mi página web ibanosorio.com osorio con dos s porque si no nos va a salir ahí podéis ver todo lo que hago y bueno suscribiros a mi lista que está un poco ahora mismo en proceso de renovación eso es eso es está un poquito estoy aplicando técnicas de marketing para venderos un poquito mejor mis servicios y nada y eso y suscribiros a joder copywriting eso que mola pues que mola un montón y que joder que se aprenden un montón de cosas para para lo que sea para lo que sea yo creo de verdad de verdad que creo que mira el otro día le dejé un yo me lío y me estabas cortando ya le dejé un libro a un colega que es ingeniero de energía mareomotriz o sea de estos que hacen bollas para creación de las olas y todo el rollo tal le dejé un libro de marketing y de sesgos y tal y cual porque estuvimos hablando un montón de rato de que se le había se le iba el personal de su equipo que no sé qué que tal y que cual que tenía que andar danzando para conseguir financiación tal y cual le digo tío que al final que llegue tu mensaje y conseguir que alguien te dé dinero que alguien trabaje contigo que alguien no se vaya de tu equipo que no sé qué es que es lo mismo es que es lo mismo entonces este tipo de 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 canales y de contenido que al final dices es que el marketing es para la gente que hace marketing no tío marketing es para lo que sea para comunicarnos en la vida y a cualquiera de verdad que a cualquiera el copy o el o el marketing le puede ¿qué libro ¿qué libro le dejaste? ¿cómo se llamaba este? no me lo puedo creer era uno de ¿cómo conseguir el cambio? joder es que últimamente vamos ¿cómo conseguir el cambio? bueno no me suena nada creo que ibas a decir en plan influencia o persuasión alguno de esos no influencia influencia lo voy a empezar la semana que viene en cuanto acabe ahora uno de el arte de cautivar de Kai Kawasaki o de alguno de estos el siguiente que tengo ahí en la en la lista de espera es influencia ¿cómo se llamaba? no me acuerdo pues vaya si es que hay tantos pues mira la semana pasada o hace dos la entrevista era de un ingeniero de telecomunicaciones que dijo voy a hacerme copywriting copywriter y de hecho era curioso en la entrevista que le decía que había elegido el copywriting porque le parecía algo que tiene una curva de aprendizaje complicada y que no se iba a acabar nunca porque siempre estás aprendiendo de marketing siempre claro y digo ostras que curioso que no elegiste eso porque es que es fácil me dicen no lo elegí porque siempre voy a tener que estar aprendiendo cosas nuevas y dije ostras con esa mentalidad ya está guay está muy guay está muy guay pues sí la verdad y no le falta razón no le falta razón porque el marketing no deja de ser una consecuencia de la de la humanidad ¿no? de la relación entre la gente y la relación entre la gente va cambiando el marketing es decir el marketing yo estudié el marketing de las 4 P's no sé qué tal y cual y muy poco muy poco muy poco de marketing online estudié en el año 99 no había sí existía internet obviamente tal y cual pero no como ahora no con una representación en nuestra vida como ahora y ahora pues un montón de las cosas que yo veo un libro de los míos de marketing y probablemente excepto cuatro bases fundamentales otro montón de cosas pues probablemente no sean tan aplicables entonces sí que es cierto que según vayamos evolucionando todos la tecnología la economía etcétera pues el marketing irá evolucionando y es bonito pero lo que te digo hay otro montón de cosas que no hagan los sesgos que es una cosa que me encanta ese que directamente te gusta un montón sí es que es brutal es que es brutal si dominas sesgo tienes ahí un montón un montón un montón solo tirando de sesgo ya te digo un supermercado no sé de cuántos tira a la vez pero de 27.000 y cuando lo ves y dices oye que cabrón me ha hecho recorrer todo el super para coger la harina pues sí pues claro pues aplícalo que igual tú no tienes un negocio físico que no sé qué pero seguro que puedes hacer que una persona visite varios apartados de tu web para que te conozcan más en profundidad las cosas que haces y tal poniéndole ganchos tal y cual bueno hay un montón de cosas chulas para hacer la verdad pues nada Iván ya llevamos una horita creo más o menos se ha pasado ahí super amena y aprendí un montón me ha parecido muy curioso ahí tu filosofía y demás y yo creo que está guay está guay me alegro un montón Rodrigo de verdad un placer muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí un ratillo espero espero que desactives tu auto newsletter y así voy leyendo ahí un poquito eso y ya te daré feedback hecho vale pues venga un saludo y un abrazo chao un abrazo chao chao chao